¿Por qué los pacientes no hacen siempre lo que les decimos? Bueno, porque los seres humanos somos humanos. Tomamos decisiones basadas en los deseos, las necesidades, la forma en que nos sentimos o los hábitos. Somos criaturas curiosas. Nos gusta descubrir las cosas por nosotros mismos. ¿Recuerdas cuando eras un niño? No toques eso. Solo nos daba más curiosidad. ¿Por qué yo lo digo? Eso tampoco funcionó muy bien porque no respondió a ninguna de nuestras preguntas. Hablar a las personas y esperar que cambien simplemente porque usted les ha dicho que cambien se llama enfoque directivo. En el entorno de los centros de salud suena a toma esto y mira esto. Estas conversaciones unilaterales pueden hacer que el paciente se cierre. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que los pacientes cambien su comportamiento? Una técnica es la entrevista motivacional. La entrevista motivacional es una estrategia de conversación colaborativa que se enfoca en escuchar y guiar la curiosidad del paciente para que encuentre sus propias razones para cambiar un comportamiento. Así es como funciona. La primera letra de cada paso deletrea a parra. Las preguntas abiertas le ayudan a conocer a su paciente. Que ellos saben ya. Pregunte si puede ofrecer soluciones. ¿Cómo ellos responden? La afirmación de los esfuerzos realizados en el pasado genera confianza en su capacidad de cambio. La escucha reflexiva demuestra empatía, interés y comprensión. Ayuda a aclarar y explorar las razones para el cambio y también a proveer afirmación. Resumir asegura una comprensión compartida y refuerza las metas clave. En vez de ser el experto, sé su guía. No dé por sentado que están desinformados. Confíe en que están tomando la mejor decisión para ellos. Evite las técnicas de miedo. En su lugar, ayúdelos a explorar los pros y los contras, las barreras que ven y cómo incitarlos a hacer un cambio. Recuerde siempre reforzar o reconocer cualquier cambio positivo en el paciente, incluso si es pequeño. Si un paciente aún no está listo para tomar una decisión, déjale saber que está disponible para continuar la conversación en cualquier momento. Al trabajar en una clínica, usted desempeña un papel muy valioso en la vida de las personas. La entrevista motivacional es una forma de ayudarlos a tomar decisiones importantes que, en última instancia, pueden afectar a comunidades enteras.